Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Un día Jesús estaba orando y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos Entonces Jesús les dijo cuando oren digan Padre santificado sea tu nombre Venga tu reino Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende Y no nos dejes caer en tentación Palabra del Señor Que hermoso, si que hermoso ver a los niños rezar A veces los papás presumen como sus hijos rezan Recuerdo que una mamá me dijo con su hijo que traía en brazos Era un niño pequeño por tanto me sorprendió aún más lo que me dijo Hijo, 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 si ayúdale al padre a rezar Y entonces el niño acercándose a la madre con él Pero el niño estiró la mano y me hizo sobre mi frente la señal de la cruz Y luego después también la señal de la cruz sobre mis labios Y yo le dije, oye, que bien sabes rezar Seguro que esto te lo enseñó tu mami Y él con la cabeza moviéndola me hizo la señal de que sí ¿Cuántos de nosotros verdaderamente quisiéramos aprender a rezar? Yo escucho muchas veces a personas que me dicen Padre, nos encanta que usted rece porque usted nos va enseñando a rezar ¿Cuánta sed y ansia de rezar hay? Esa sed y esa ansia de rezar la tenían los discípulos Tanto que en el evangelio de hoy Uno de ellos se acercó a Jesús Después de verle rezar Yo creo que no era la primera vez Jesús acostumbraba a rezar Como nos dice el evangelio Y las noches, muchas noches las pasaba rezando Y los discípulos ya sabían a dónde acostumbraba él ir para rezar Aquel monte de los olivos En su soledad, en su tranquilidad En su cielo abierto y despejado Aquel monte de los olivos Muchas horas, muchas rodillas Muchas lágrimas de Jesús vio Ese huerto de los olivos También lo visitaron los discípulos Y también acompañaron a Jesús ¿Quién sería el discípulo atrevido Que le dijo a Jesús Enséñanos a orar Seguramente como dice el mismo texto Uno de los discípulos le dice Enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos Probablemente sería Andrés Probablemente sería Juan Estos eran discípulos, recordemos Estos eran discípulos de Juan Y de ser discípulos de Juan Pasaron a ser discípulos de Jesús A lo mejor ellos ¿Qué importa? ¿Qué importa quién de los discípulos hizo la pregunta? La verdad es que podrías ser tú También podrías ser yo Podríamos ser cualquiera de nosotros Porque muchas veces es la palabra que tenemos en la boca Maestro Jesús Enséñanos a orar Enséñanos a orar Jesús Es consciente De que la oración es bien importante No sólo es consciente De que la oración es importante Sino que La hace vida Puesto que es la oración importante Precisamente por eso vive de la oración ¿Para ti Es importante la oración? ¿O más importante es Comer un plato de lentejas Un plato de frijoles Ir a trabajar Ir a ver una película Ir a un baile Ir a divertirte con los amigos Ir a tomar unas copas ¿Qué es lo más importante? Por ejemplo hoy A levantarte ¿Rezaste? No, no, no No hace falta que levante la mano No, no, no Es que no estoy diciendo que levante la mano Para que no quede en evidencia Aquellos que no han No han rezado esta mañana Pero la pregunta es importante ¿Rezaste esta mañana? Es decir ¿Te acordaste de que Amaneciste Y que el amanecer Cada día es un regalo de Dios? Al ver el sol Que pasaba y entraba en tu ventana ¿Agradeces a Dios Que calienta tu vida Con el sol de cada día? ¿Agradeces los hijos? ¿Agradeces la esposa? ¿Agradeces el esposo? ¿Agradeces el trabajo? ¿Agradeces todo lo que tienes? ¿O lo vives como si fuera un derecho? Como que te lo mereces Y que Dios te lo tenía que haber dado Y que por tanto Si te lo ha dado Es porque Porque tú haces todo lo posible Para que te lo dé Es decir Te lo mereces ¿Quién de nosotros Se merece lo que tiene? Si acaso te mereces Tú O me merezco yo Es sólo un castigo Y no precisamente Por las cosas buenas Sino por lo que tú Dejas de hacer O haces mal Por lo que yo Hago o dejo de hacer Mal Por tanto Jesús es consciente De que es necesario orar Y te lo dice a ti Y nos lo dice a cada uno de nosotros A mí me encanta esta oración Permíteme Que casi no diga Muchas palabras Permíteme que sólo la comente contigo Permíteme Que te enseñe a orar Mejor dicho Permite Tú Y permíteme a mí Que aprendamos los dos A rezar Del ejemplo de Jesús Y Jesús dice Padre A mí me encanta Que Jesús empiece Con esa palabra Padre Que además Me atrevo a decir Que no es padre No es la palabra padre Sino la palabra papá Abba Padre Abba Es decir Papá Una relación filial Ya tenemos la primera característica De la oración de Jesús Una oración íntima De hijo con su papá Hablando de las cosas Que el hijo siente De las cosas que el hijo vive Y sintiendo las cosas Que vive papá Así es nuestra relación Con Dios Quizá no Quizá cuando vamos con Dios Le contamos cosas así Como frases hechas Y no somos capaces A lo mejor decirle Mis propias palabras Hablarle así De tú a tú Papi Papi Ayúdame Los niños son muy buenos Para hacer Ese tipo de oraciones Porque los niños Son tan espontáneos Que no se fabrican Las oraciones Las oraciones Les nacen Les salen Del alma Las oraciones A cada uno De los niños En eso Tenemos que aprender A ser niños Es decir A tener una relación Filial De hijo Con su padre Padre Santificado Sea tu nombre Es decir ¿Por qué no tiene que ser Santificado El nombre de Dios? Claro que sí Y tiene que ser Santificado ¿Por qué? Porque es mi papi Y yo quiero para mi papi Lo mejor Yo quiero que su nombre Quiero que él sea famoso Quiero que él sea conocido Quiero que él sea amado ¿Por qué no lo haces tú? Tú y yo tenemos ese compromiso Si tenemos un padre tan bueno ¿Por qué no decir que lo tenemos? ¿Por qué no decir que nos ama? ¿Por qué no decir al mundo Que Dios ama al mundo? Que Dios lo quiere Que Dios te quiere a ti Que Dios te ama a ti Aunque tú a veces digas Que Dios a ti no te quiere Que a ti no te ama ¿Cuántas veces tengo que decirles yo A muchas personas que vienen Y me dicen Dios no me quiere Y tengo que decirles así Señor, señora ¿Se ha dado cuenta lo que dijo? Dios no me quiere ¿Usted se da cuenta Que esa frase no tiene sentido? Dios no me quiere Es como si dijéramos Que mi mami no me quiere No tiene sentido Si mi mami no me hubiera querido No me hubiera traído al mundo Si Dios no me quiere No me tendría en el mundo Ni siquiera me mantendría en el mundo Porque cada uno de los minutos Es una creación continua Dios me mantiene en vida Porque Él quiere Porque Él me ama Por eso Lo más lógico es que yo busque Difundir y cacarear Como yo suelo decir a veces Cacarear el nombre de Dios Decir ¿Qué es el amor de Dios? Decir que no hay más grande amor Que el amor de Dios Que ni siquiera la vida Ni siquiera la enfermedad Ni siquiera nada en esta vida Se compara ni el sol Ni los montes Ni la naturaleza Por muy buenos que sean Ni siquiera tu misma vida Se compara con el amor de Dios Santificado sea tu nombre Venga a tu reino ¿Cómo no desear que venga El reino de papá Dios? ¿Cómo no desear que venga Precisamente la presencia de Dios En nuestras vidas? ¿Cómo no desear que todo sea Gloria dicha Con la presencia de Dios En nuestras vidas? ¿Cómo no desear que sea fiesta continua? Venga tu reino Hasta ahí Una relación con papá Dios Queriendo lo que papá Dios quiere Ahora Pedimos lo que nosotros necesitamos Danos hoy nuestro pan de cada día Claro que primero está ser cristiano Bueno Primero está comer Dice por ahí una frase Y después ser cristiano No se puede ser cristiano Si no se vive Si no se come Por tanto Va juntamente la petición También Danos hoy nuestro pan de cada día ¿Casi quieres que me pare aquí? ¿Quieres que ya acabe aquí la homilia? ¿Para que todas las cosas suenen bonitas? ¿O me vas a permitir que continúe Pero con un grande dolor? Si Continúo con un grande dolor Y continúo porque Eso de decir Perdona nuestras ofensas Me duele muchísimo Me duele decirle al Señor Perdona nuestras ofensas Si solo fuera eso Decirle Pero decirle Puesto que también yo perdono A todo aquel que me ofende Entonces la segunda parte Me pone un freno terrible Para la primera parte Si yo No estoy dispuesto A perdonar A todo aquel que me ofende ¿Cómo puedo decirle al Señor Que me perdone? ¿Con qué cara? ¿Con qué actitud? ¿Con qué sinceridad? ¿Puedo hablarle a mi Señor? Perdóname Cuando yo Aquel A quien tengo que perdonar Ni siquiera le perdono Lo más mínimo Por eso aquella señora Que a veces me han escuchado Que cuento Aquella señora de Caracas Me decía Padre Cuando yo llego En la misa Al Padre nuestro No puedo continuar En esa parte Donde dice Y perdona nuestras ofensas No puedo continuar Se me hace un nudo En la garganta Que hermoso Que hoy tú y yo Para quienes Nos cuesta Perdonar a los demás Mejor digamos La otra parte No nos dejes caer Señor En la tentación Sobre todo En esta tentación La de no aprender A perdonar Déjame Señor Puedo decirte Terminando Puedo decirte Señor En boca mía Y por boca de todos Déjame Señor Que aprenda Eso A no caer En esta tentación Sobre todo La de llenarme Del cáncer Del odio Del rencor Del resentimiento Y de la falta De perdón Para que entonces Cuando yo Pueda encontrarme contigo A la hora de mi muerte El abrazo Que me dé Sea un abrazo No solo recibido De ti sinceramente Sino también Compartido De parte mía Sinceramente Porque perdoné Y porque perdono Que así pueda ser Para que entonces Mi oración Sea tan sincera Como la de un niño Que dice Si Mi mami Me enseñó a rezar Y entonces Lo que reces Te salga del corazón Y el perdón Sea también Algo profundo En tu corazón Amén Amén